Hola, hoy voy a responder a una consulta de Lorna que dice así ¿Por qué no puedo encontrar un hombre que me quiera de verdad? Sacó el mundo, el mago y el emperador A mí lo que me surge es que si yo no encuentro un hombre que me quiera de verdad Es porque yo de alguna manera estoy encerrada Eso lo veo en el mundo que está como primera carta Porque el mundo es la última carta del tarot Representa la abertura, comunicación, compartir, entre otros aspectos Aquí no, aquí es encierro, estoy encerrada Quiere decir que quizás yo rechace a un hombre que me quiera de verdad Que de alguna manera inconscientemente me proteja de eso Que quizás también yo vaya a buscar a hombres Que justamente correspondan a una estructura donde a mí no me aceptaron Y que hizo después que yo no me aceptara a mí misma Entonces, como el battleur tiene el 21 en su mesa Sería como la misma persona de alguna o de otra manera Es decir que si yo comprendí que En lugar de desearme como niña cuando yo nací Deseaban un niño Entonces yo inconscientemente tendría que ser hombre Entonces cuando encuentro un hombre Ese hombre sería de alguna manera lo que yo no soy Entonces sería mi enemigo Entonces no puedo de alguna manera entregarme a un hombre Porque hay algo de resentimiento quizás con el arquetipo masculino por un lado Por el otro lado yo no me puedo amar a mí misma tampoco No puedo entrar en comunicación conmigo misma Porque de alguna manera no fui aceptada Y repito eso mismo conmigo misma Quizás no fue en el nacimiento pero quizás Yo vi que preferían un hermano Mi padre me trató como un niño Uno concluye eso de alguna manera Sucede por tantas razones Entonces tendrías tú que encontrar cuál es Entonces A veces está la figura del emperador Presente Que es una figura a veces autoritaria Que me ve Y me proyecta a un hombre Eso es Entonces ¿Qué hacer? Porque en el fondo Todo va a que Yo no me puedo reconocer a mí misma No puedo entrar en contacto Conmigo misma Con lo auténtico de mi ser Porque Como un hombre no me puede ver Yo no me puedo ver a mí Es un poco repetitivo lo que te digo Pero lo estoy buscando aquí Con las cartas Entonces ¿Qué hacer? Yo creo Que podrías hacer lo siguiente A ver Creo Digamos Yo te aconsejo De hacer lo siguiente Lleva en una caja fuerte Té Chiquita Así chiquitita Un frasco de miel Con tu foto dentro Cerrado con una combinación Y Llévalo tres días Colgado de alguna manera En un bolso contigo Y Ve a ver a tu padre Si es posible Si está vivo Y delante de él Abre La combinación Y saca El frasco de miel Ábrelo Y sírvele Unas cucharadas En un té Que se lo tome contigo Después de eso Te vas a tu casa Y te bañas con esa miel Si Te enjuagas después Te perfumas Y te vistes Y vas a A un lugar a bailar Donde hayan muchos hombres No te digo que te acuestes Con muchos hombres Te digo simplemente Que vayas a bailar Para que percibas A los hombres De otra manera Y ahí está Espero que te sea útil Yo encuentro que es un Acto Muy sanador Y además muy bello La caja fuerte La entierras Y plantas una Un rosal Rosado Sobre él Y Si tu padre No está vivo Vas a su tumba Y Y esa miel Una parte de la miel Es La abiertes En su En su tumba Y si no Si lo incineraron La abiertes En el lugar donde Lanzaron sus cenizas O donde están Eso es lo que te aconsejo Muchas gracias Por tu atención Muchas gracias Por su atención Los quiero muchísimo Las quiero muchísimo Y estoy aquí Al pie del cañón Intentando ayudarlos Con todas las fuerzas De mi corazón En la medida De mis posibilidades Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.